Bueno, pues hemos vuelto a recuperar un poco la emoción y la ilusión de aquellos días que vivimos en Fuentes, tan especiales para nosotros, históricos para el club y para el pueblo, así que muy felices, la verdad. Un auténtico sueño, imagínate, para gente amateur que nos dedicamos, tenemos otras profesiones y que para nosotros es socio al final el fútbol, poder vivir esto y acercarnos al profesionalismo es increíble. Pues igual, ya se notaba ayer en el entrenamiento, los nervios, ya se notaba que era una semana especial y que íbamos a tener oportunidad de vivir una cosa única otra vez, vamos. A nosotros nos ganaron el corazón cuando vinieron allí y la verdad que se comportaron de una manera excelente, toda la plantilla, los jugadores y el club es increíble, la verdad que demuestran la altura de un club como este. Es una barbaridad, la verdad que no me lo esperaba, es algo increíble ver un estadio así. No sé, no tengo palabras para describir esto. Que lo más grande que hemos conseguido en el fútbol haya sido todo en la ciudad de Pamplona, es curioso y que es una manera que a nosotros nos hermana mucho con el club y crea un vínculo que para nosotros como club humilde será para toda la vida. No sé, veo el estadio así y tengo emoción por acordarme de mi compañero que le gustaría estar aquí porque sé cómo era y para él esto sería increíble. No sé, veo el estadio así. No sé, veo el estadio así. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.